¿Hay por casualidad un castillo en el distrito? ¿Que si hay por casualidad un castillo en el distrito? Le puedo jurar que no hay un castillo aquí, ni un molino de viento. ¿De casualidad hay un castillo en el distrito? ¿Qué? ¿De casualidad un castillo en el distrito? En la palabra de Joyner, hay tantos castillos aquí como... como molinos. Según la teoría de Alibori, ellos no reflejan su imagen. Así, por ejemplo, uno no puede verlos, ni ellos pueden verse en un espejo. Es por lo que uno no los ve ni se ven ellos. De acuerdo a Alibori, no producen una imagen reflejada. Eso es, por ejemplo, que nadie puede verlos ni se ven a sí mismos en un espejo. Mira, Alfred, lo desangraron en unos cuantos segundos. Hay que organizar una redada. Viví uno en el bosque con la garganta destrozada. Mira, Alfred, lo vaciaron en un solo parpadeo. Hay que organizar una cacería. Vi a una en el bosque con el cuello rasgado. ¿Enterrar esto en el corazón de Joyner? Sí. ¿Enterrarlo en el corazón de Joyner? ¿Oyes eso, Joyner? Este cerdo me pide que entierre este junco en tu corazón. ¿Clavando esto en el corazón de mi Joyner? ¿En el corazón de mi Joyner? ¿Oíste, Joyner? ¡Este cerdo quiere clavar esta estaca en tu corazón! Caballeros, Kukol me informa que sus camas están preparadas. A su excelencia, lo hemos molestado demasiado. No soy ave nocturna. No soy muy útil durante el día. Caballeros, Kukol me informa que sus camas están preparadas. A su excelencia, lo mantuvimos despierto por mucho tiempo. Soy un ave nocturna. No soy de mucho bien en las horas diurnas. ¿Pondremos una barricada? No, no creo que fuera muy buena táctica. Yo creí que sería muy conveniente. No, lo mejor es dormir con un ojo abierto. O hacer guardias en turnos. ¿No pondremos barricada? No, no creo que sea buena táctica. Creí que haríamos una barricada. No, la mejor opción es dormir con un ojo abierto. O vigilar por turnos. No es muy cómodo aquí. Está sucio aquí. Hay demasiada luz. Demasiada luz para ti. Señor Kukol. Piedad. No es nada cómodo aquí. Está sucio aquí. Y mire, ya el día viene. Hay mucha luz aquí para mí. Señor Kukol. Escuché cantos. Cantos. Bueno, no hay razón para preocuparse. Yo creo que era Sara. Ah, sí, Sara. ¿Y quién es Sara? Sara, la hija de Chagall. Ah, sí, y por supuesto. Oí un canto. Bueno, no hay razón para preocuparse. Estoy seguro de que era Sara. Sara. Sí, ¿quién es Sara? Sara, la hija de Chagall. Oh, sí, claro. Ellos me lo dieron para el baile de esta noche. ¿Qué baile? Un el baile de medianoche. ¿Quieren que me lo ponga para el baile de esta noche? ¿Baile? Sí, el baile de medianoche. Pues es cierto. Usted imaginó eso con su preciosa cabecita. Sí, Alfred. Claro que habrá un baile. Y podrá usted bailar cuanto desee. Pero es cierto. Adivinaste bien con tu bonita cabecita. Sí, Alfred. Alfred, sí va a haber un baile y vas a poder bailar. Cuando el ángel haya pasado, baja el rostro hacia los rizos de la amada y acarícialos con tus labios. Una vez que el ángel haya pasado, gire su cabeza hacia la de su amada y rócela con sus labios. Y, aunque él estaba a mi lado, no se veía ningún reflejo. Nada se veía. ¿Su ropa tampoco? No, nada. Bueno, estaba solo. Y él estaba a mi lado, pero no se reflejaba. Sin reflejo. Nada. Vacío. ¿Ni siquiera su ropa? Ni su camisa. Exactamente hace un año, en esta misma noche, estábamos reunidos en esta habitación. Yo, su pastor, y ustedes, mi amado rebaño. Hace un año exacto, en esta misma noche, estábamos reunidos aquí en este mismo salón. Yo, su pastor, y ustedes, mi querido rebaño. Hasta luego, caballeros. Mediten, mientras esperan su turno. Porque va a ser difícil en extremo pensar siquiera en escapar de aquí. A menos claro que tengan alas. Los veo después, caballeros. Mediten, mientras esperan su turno. Porque sería en extremo difícil que puedan escapar de aquí. A menos claro que tengan alas. Mediten, mientras esperan su turno. Gracias.